Con la nota judicial, hoy inicia audiencia para supuestos sicarios que mató a joven en mediciones de la colonia El Carrizal. Denis Sandino, te escuchamos. Adelante. Gracias compañeros. Y esta información nos la confirma Bárbara Castillo, que es la portavoz de la sección judicial de los juzgados aquí en Tegucigalpa. Bárbara, hoy hay audiencia inicial para una de las personas señaladas de haber asesinado a una mujer a propósito del 25 de enero. Bueno, efectivamente, el día de hoy se desarrolla la audiencia inicial para el ciudadano Constantino Maladeaga Pineda. A él se le supone el responsable de los delitos de asesinato y portación ilegal de armas. El asesinato, pues, en perjuicio de Tania Noelia Pavón Cepeda, hecho registrados el 25 de enero en mediaciones de la colonia El Carrizal. La relación de hechos indica que el ahora sindicado le dio seguimiento a esta joven, le disparó en reiteradas ocasiones hasta causarle la muerte. Posteriormente fue detenido por miembros de la policía militar en posesión de un arma de fuego. El día de hoy podría quedar con auto de formal procesamiento y la medida de prisión preventiva o con un sobreseguimiento provisional o definitivo. Eso dependiendo de los medios de prueba que presente el Ministerio Público el día de hoy. Entiendo que hay un subcomisario de policía también en estos juzgados en audiencia. Así es, a él se le supone el responsable del delito de violación en perjuicio de un testigo protegido. El acusado es Denis Bocanegra Montoya, un subcomisario de policía que supuestamente abusó de esta dama el pasado 6 de enero de este año cuando estaban departiendo en una colonia de la zona sur de la capital. Entiendo que él tiene detención judicial en este momento. Él hizo presentación voluntaria y por el delito pues el juez le dictó detención judicial. Él estará hasta el día de hoy que se desarrolla la audiencia inicial y dependiendo del resultado de la misma pues el juez puede dictarle un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva o un sobreseguimiento provisional o definitivo. Muy bien, de los jugados de letras de la sección judicial de Teucigalpa, compañeros, nuestro informe junto a Luis Zelaya regresó al ser principal. Gracias.